¡Heroa de la Vera Pizza! ¡Mario! ¡Qué hit tenerte por acá! ¡Uy, no! Y esto huele, pero espectacular. Yo estoy muy, muy, muy agradecido de que hayas podido tener el tiempo de visitarnos y mostrarnos tu sabor, tu sazón en estas creaciones espectaculares que tiene la Vera Pizza. ¡Eso es! ¡La mera Vera! No, pero el momento que yo necesito estar cerca de esta delicia. Vamos a ponernos por acá. ¡Bienvenido! Muchas gracias, el honor es mío. De verdad, muchas gracias por la invitación, Luisa. Un gusto estar acá. Nosotros encantadísimos de tenerte y como yo les estaba contando, la Vera Pizza se convirtió en un fenómeno completo también durante la pandemia. O sea, la Vera Pizza acompañó a muchos de nosotros, los colombianos, que pasamos pandemia en Colombia y en Bogotá para disfrutar con nuestras familias y pasar esos momentos así que no podíamos hacer nada. Y pues por eso también se popularizó. ¡Hablemos un poquito acerca de la historia! Sí, pues en realidad quisimos siempre llevar un momento de armonía y amor con la Vera Pizza. El nombre de la Vera Pizza es en italiano y en español significa la verdadera pizza. ¿Por qué hablamos de la verdadera pizza? Porque nosotros hacemos la receta de la verdadera pizza italiana, que es masa 100% madurada. ¿Sí? ¿Qué es la masa madurada? Se habla mucho de la masa, del gluten, pero mucha gente no sabe. Entonces, ¿qué es? Que nosotros hacemos las masas, son bolas pequeñas y las dejamos durante tres días en maduración. Estas crecen al doble. ¿Qué es esto? Que la levadura, que es un microorganismo que se le pone a la mezcla, rompe los enlaces del gluten. El gluten es la proteína de las harinas que está satanizado, que es mala, que engorda, que no se habla bien del gluten. Totalmente. Entonces, cuando el gluten tiene la fragmentación, que es lo que sucede en ese proceso de maduración, como se inflan las neveras, ya no se infla en el estómago. Entonces, se convierte en una pizza ligera, digerible y crocante. Miren, bordes gruesos y dorados. Eso. Y lo más bonito, no infla el estómago, entonces, por lo tanto, la digestión es fácil y no engorda. Un momento, que si uno tiene, miren, hoy día de croc-top puedo seguir con todo el programa. Sí, porque aquí en Estados Unidos hasta la pasta de dientes tiene gluten. No. O sea, aquí, la verdad, aquí todo es muy fregado comer aquí, pero qué bueno que obviamente lo puedas traer acá. Sí, y algo importante, no sé si se han dado cuenta que los italianos, pues, comen pizza, comen pasta, todo el tiempo y son así. Y son delgados. Miren los hombres italianos, y si no, un ejemplo. Exacto. Entonces, es una pizza muy saludable, muy saludable, ¿sí? Sí. Tenemos los trabajadores tradicionales, como la margarita, que es muy italiana. Clásico, un clásico de la pizza. Un clásico. Utilizamos tomate italiano, que es la base importante de la pizza, o sea, como les contaba, lo de la masa es lo más importante, porque la pizza, la masa, no son tanto los ingredientes, sino es la masa, ¿sí? Tenemos acá creaciones de nuestro pizzaiolo, que es Carlitos, que de verdad ha hecho una gran labor. Esta pizza que ahorita quiero que la prueben. Esta es la que está aquí girando. Esta es tu pizza insignia, prácticamente estás trayendo una combinación nunca antes hecha por ningún pizzero aquí en Estados Unidos. Sí. Ajá, ¿de qué se trata? Esta pizza se llama la gorgon pere, es queso gorgonzola con pera, con higos, y cuando sale del horno tiene escamas cheip parmesan y aceite de trufa. No, 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 no. Yo no sé si puedes escuchar ahora mismo el ruido que acá está mi tomado. Mario, antes de que continuemos con esta delicia, ¿hace cuánto están aquí en la ciudad de Miami? ¿Están recién desempacaditos? Estamos recién desempacados, de verdad estamos muy contentos de estar acá. Sí. Estamos acá, la Vera Pizza abrió hace una semana, acá en 1653 North. En el downtown. En el downtown, si ustedes quieren disfrutarla. Centro de Miami. Qué delicia. Venga, pero momento, porque es que a mí me dieron en el centro. A mí me encantan las cosas dulces. Ajá. Mírenme esto, y esto fue también de lo más sonado en digital en ese momento y en Colombia. Yo me acuerdo que todo el mundo hablaba de la pizza de Nutella con fresas. Sí. Sí, en realidad es un postre, no hablamos tanto como que sea pizza porque ahí entra como ya en un tema de discordia, pero es el postre perfecto, es la masa madurada con Nutella y fresas. No. Ese es el postre perfecto. No, definitivamente yo tengo que decirle gracias por venir a Miami. Gracias por venir a Miami. Por deleitarnos con estos sabores. Esta es la mera vera de la pizza aquí en la ciudad. No, es que en realidad ponerle el sello de garantía a nosotros en Ponte al Día, a todos estos lugares, y en realidad son pocas las pizzas que han llegado aquí, pero... Y en realidad decirlo es un sello para nosotros decir bienvenido a Miami y seguramente va a ser un hit, un 10 total, toda la gente va a amar la vera pizza apenas la prueba. Además que Mario, yo te quiero contar algo y es que nosotros tenemos acá una tradición en el programa y es que nosotros probamos las cosas de todos los restaurantes que nos visitan. Y si nosotros decimos que está bueno, te puedo asegurar que la gente va. Ponga, póngale la firma. Así es, así es. Nosotros siempre damos esa patada de la suerte a todas. Y esta es la pizza. Tú vas a probar la pizza por primera vez. Ajá. Esta receta. O sea, tú no vas... No, yo no la he probado. Esto es algo trascendental. Porque nadie la ha probado en Estados Unidos. Tú vas a hacer la primera. Exactamente. Ajá. A ver. Por favor, déjame saber también si todo está bien. Continúa tú. Continúa. No, 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 no. Bueno, yo quiero saber la vera pizza. Vamos a tener... Están abiertos a franquicias. Ustedes van a abrir más locales. Yo sé que estamos empezando y nos estamos adelantando un poco. Pero ¿cuál es el proyecto de expansión? ¿Cuál es el proyecto? Pues algo muy importante, somos colombianos, somos latinos, somos unos emprendedores que venimos a trabajar mucho acá, ¿sí? Iniciamos en Colombia en octubre del 2015. Sí. Hemos estado en cinco ciudades, en Bogotá, en Chía, en Soacha, en Ibagué, en Medellín. Ajá. Sí. Y venimos con todas esas ganas y ese emprendimiento de querer tomarnos Estados Unidos. No. La idea, la idea, pues, nuestro primer punto que les nombraba acá en el Downtown. Sí. Tenemos otras ubicaciones, sin embargo, pues, tenemos que trabajar bastante primero posicionando el mercado. Claro, claro. Y obviamente, esa es la invitación que queremos a todos, que nos apoyen, que prueben una... Que prueben la verdadera pizza. La verdadera pizza. Ahora, rápidamente, yo sé que están también en todas las plataformas de domicilios. Están en DoorDash, están en Uber Eats, hay GrabHub también, ¿no? GrabHub, sí. No. Estamos en esas dos, así que ya lo sabe, usted puede pedir su pizza. ¿Tenemos algún cupón? Pues, en estos momentos... Hasta ahora no, hasta ahora no. Estamos sacando todas estas promociones. Pero yo voy a conversarlo para la promoción y se los dejo en ponteeldia.us en nuestro Instagram. Así es. Así es. Quiero darte las gracias. Y en Uber Eats, en DoorDash, tenemos promociones. Estamos en 2x1. 2x1. 2x1 en las pizzas insignias. También nos encuentran en nuestras redes sociales, que es laverapizza.us. Ahí también, pues, mejor dicho, estamos comunicando todo. Encuentran ya la ubicación en Google, que también es súper importante que vean los reviews, que vean las fotos y que se antojen. Algo de verdad que a nosotros nos gusta es cuando tienen esa primera oportunidad de probarla, que sean el punto. Ojalá puedan acompañarnos el punto, les confirmar. Yo me la repito. Yo me repito la primera oportunidad. Te visitaremos. Te visitaremos definitivamente. Vean, talento joven, emprendedores, colombianos, talento que hay que apoyar con buenas recetas, buenas iniciativas, buenos productos. Vean, no más. Aquí está la prueba. Definitivamente todos lo van a amar. Por favor, vaya corriendo a laverapizza y nos dice en nuestras redes sociales cómo le fue. Mejor dicho, vamos a seguir disfrutando aquí de laverapizza. Nos vamos a un corte comercial, pero no se mueva porque seguimos con mucho más deporte al día. Yo me lo voy a hacer disfrutando. Gracias por estar con nosotros. Mario, muchas gracias. Yo también voy a comer. Déjame. Ay, ay, ay.